Tu lugar es a mi lado, eso bien lo sabe Dios Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan segura, de amar así sin condición Mirándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal, hoy te demuestro Cuánto te quiero, amándote hasta a mí Amén 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 Que el Señor esté con ustedes. Queridas hermanas, queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de la Eugenistía, la celebración del matrimonio de Jéssica y de Juan, que es de hombres y de mujeres que se unen para la eternidad. Familias que están aquí en la sienta, que están aquí todos felices para celebrar con un gozo el sacramento del matrimonio de esta pared. Como siempre empezamos al Santo y por este año conociendo que siempre necesitamos del amor y del perdón de Dios. De nuestro perdón por todas nuestras culpas, especialmente las que hayamos apuntado a la una. El amor hacia Dios, el amor del uno hacia el otro. Por todo esto, invocamos el perdón en nuestro Dios. Genesis 2, 18, 21. A reading from the book of Genesis. The Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a simple partner for him. So the Lord God warned out of the ground various wild animals and various birds of the day. And he brought them to the man to see what he would call them. Whatever the man called each of them would be its name. The man gave name to all the cattle, all the birds of the air, and all the wild animals, but none proved to be the super partner for the man. So the Lord God cast a deep sleep on the man. And while he was asleep, he took out one of his ribs and closed up its face with such. The Lord God then built up into a woman the rib that he had taken from the man. When he brought her to the man, the man said, This one, at last, is bone of my woman, and flesh of my flesh. This one shall be called woman. For out on her man, this one has been taken. That is why a man leads his father and mother and cleans to the bride. And the two of them become one by the word of the Lord. Thanks be to God. As long as he goes to the man from the man, this one goes to the man. Glory to God. Glory to God. Glory to God. In that time, when Jesus came to the man of the man, he came to the man, he stood up to the man and sat in the man and sat in the man. Then he came to the man. The man came to his disciples. In the meantime, he came to the man, saying to the man, Dichosos los pobres del Espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajen por la paz, porque se llamarán hijos, hijas del Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los hijos. Y dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mí. Alegres de mis ángeles de gozo, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. El Señor es un gozo para la iglesia. Yo sé que es un gozo ante todo para ustedes dos, Jessica y Juan. Y para las dos familias. Para todos sus amigos. Tienen una niña y una niña, ¿verdad? Dos niñas. Dos niñas. Para sus dos niñas. ¿Dónde están? Un gozo para sus dos niñas, para sus dos hijas. Un gozo para todos sus hermanos y hermanas en la fe, que no somos los cristianos. Un gozo para esta comunidad de Holy Redeemer. Que están corriendo cuando ustedes viven su fe como pareja, como familia. Es un gozo para todos el verles a ustedes acercándose aquí al altar. Después de tanto amor que se han tenido. Después de tener ya el fruto de ese amor tan físico que es sus dos hijas. Es la mejor prueba de decir, mire que nuestro amor sí es verdadero. No es un amor aquí solamente. Es un amor de carne y hueso. Es sus dos hijas. Por todos estos motivos es un gozo para la iglesia, como la madre, que la llamamos, la madre de la iglesia. De ver a sus hijos y sus hijas siguiéndose y hundiéndose en matrimonio sagrado. Me imagino que es el gozo de papá y mamá de ustedes dos. Su hija y su hijo estén hoy celebrando el matrimonio. Pues así mismo ustedes tienen una mamá mucho más anciana, más grande, que es la iglesia católica. Y gozo de uno como sacerdote. El gozo de todos ver que los hombres y las mujeres y los hijos y las hijas de Dios siguen el mandato poderoso de Dios. Que desde el comienzo, desde el comienzo ya, antes de ustedes no haber sido concebidos en los bienes de sus queridas madres. Ya ustedes están en la mente de Dios y ya en la mente de Dios estaba este hombre para Jéssica y esta mujer para Juan. Y no, no es un accidente. No es un poco porque nos encontramos aquí o allá. No, es porque estamos siempre en la mente de Dios. Por eso hoy después de, ¿cuántos años que llevan? Dieciséis años. Vienen como a sellar. Vienen a, con tanto gozo, al divulgarlo públicamente. Eso es lo que hacemos en matrimonio, es público. Es de toda la iglesia, es de toda la humanidad. Y ustedes vienen a divulgarlo, a gritarlo, a gritarlo, a expresarlo. Las palabras que ustedes quieran poner, llenos de gozo. De nuevo, no algo que pasó en esos dieciséis años. O algo que va a empezar hoy. No, es algo que ha estado siempre en la mente de Dios. Y hoy ustedes vienen a aceptar. A proclamar. A veces, dicen, o que es, a veces las palabras dicen eso, empezamos a casarnos y ya hoy empezará. No. Siempre ha estado en la mente de Dios. Su mujer, su hombre. No son accidentes. Lo que pasa es que para uno, es a veces un poquito más difícil. Aceptar ese gozo, esa vocación. Recuerden que es una vocación. Que a veces nos devoramos un poquito más que otros, ¿cierto? A veces empezamos a los dieciocho, veinte. A veces a los cincuenta y cinco. Claro. Están muy jóvenes, por supuesto. Pues, lo bonito y lo grande es que para usted y para mí el tiempo ya no es cierto, no para Dios. El tiempo no existe en Dios, porque Dios es un continuo presente. Entonces no nos podemos sentir mal cuando decimos, haz que ya tan viejo para casarse. No, para usted y para mí siempre, la mente de Dios ha sido siempre su diseño y no hay tiempo. Dios no tiene un pasado, Dios no tiene un futuro, Dios es siempre presente. Así que usted no es santal. Y es siempre el honor de la iglesia, representándolo yo, de darles el agradecimiento a ustedes. Como ustedes a veces vienen y le dicen, hermano Padre, gracias por hacerse padre, gracias por escuchar la llamada. De igual manera, nosotros nos sentimos felices y tenemos que darle gracias por escuchar la llamada. Juan, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que siempre había estado en su mente. Para usted, Juan, ¿qué es lo que siempre ha estado en la mente de Dios? Una mujer que se llama Jessica. Y para usted, Jessica, lo que siempre ha estado en la mente de Dios ha sido un hombre que se llama Juan. No es su inicio, no es que a usted le pareció muy bonito, muy bonita, es la voluntad. Por eso, por eso, por eso decimos, lo que Dios ha unido atrás, yo no me estoy unido ahora. Que Dios nunca puede, nunca puede estar aparte. Dios espera, vean que esperó, ¿cuántos años? Dieciséis, 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 y la iglesia espera. Que las madres siempre esperan, eso es lo que la iglesia siempre espera. Y cuando se llega el día, es el gozo de la realización perfecta de Dios. So, hoy no es un comienzo, el comienzo empezó desde la eternidad, wow, desde la eternidad. Y seguirá hasta que la muerte los separe. ¿Creemos eso o no? Entonces, si es así, levantes y pónganse de pies para que públicamente hagan sus votos. Por más, vamos. Y querida Jessica y mi querido Juan, ustedes han venido aquí a la casa de Dios Padre, a esta iglesia, para que él selle con su voluntad, el deseo de ustedes de contraer públicamente el matrimonio, ante la iglesia de esta comunidad cristiana que es reunida. Cristo bendice abundantemente su amor con y jugado. Y el que los consagró ya el día de su bautismo, ahí empezó todo, recuerden. Cristo que ya los consagró a ustedes en el día del bautismo, hoy con este sacramento especial les da la gracia, los unque de nuevo, para que se sigan guardando mutua y perpetua fidelidad. Que se puedan seguir cumpliendo todas las obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea cristiana aquí presente, les pregunto. Jessica y Juan vienen libre y voluntariamente contra el matrimonio sin ser forzados o presionados por nada de lo grande. Que los escuche para que vean todos estos testigos y testigas acá. ¿No hayas ayunado? ¿Están ustedes decididos a seguirse mamándose y respetándose mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda su vida? Sí. 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 Ahora están dispuestos a seguir recibiendo de Dios responsable y amorosamente hijos o hijas, y a seguirlos educando según la ley de Dios y la ley de la iglesia. Sí. Sí. Así pues, ya que desean contraer el santo matrimonio, Dios en sus corazones y sus manos, donde ya están ahora, suban un sentimiento ante Dios y ante él están su iglesia. ¿Yo, Juan? Recibo a mí, Jessica. Como mi esposo. Me entrego a ti. Tome la salida de piel. En la posteridad. En la adversidad. En la salud. En la calidad. Y así amarte y respetarme todos los días de la iglesia. Yo, Jessica. Yo, Jessica. Te dedico al mismo año. Como mi esposo. Como mi esposo. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Sí. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Prometo ser de fiel. Me entrego a ti. En la prosperidad. En la prosperidad. Adversidad. En la adversidad. En la salud. En la salud. En la eternidad. En la eternidad. Y así amarte. Y así amarte. Y respetarme. Y respetarme. Todos los días de mi vida. Y todos los días de mi vida. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso. Confirme. Confirme este consentimiento mútuo. Que ustedes han manifestado ante la iglesia. Y en Cristo les dé su bendición. Por lo tanto. Lo que Dios ha unido. Que nunca nos separe el hombre. Respondemos. Bendigamos al Señor. Todos bendigamos al Señor. Los anillos. Recibe esta alianza. Enseñate mi amor. Enseñate mi amor. Y tu verdad. Y tu debida. En el nombre del Padre. Y tu delivo. Y tu espíritu. En el nombre del Padre. Bendigamos. 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 Bendigo de Santa. como señal, como señal de la bendición de Dios, que usted lo comparta. Juan, recibe esta señal, como señal, las bendiciones que estamos compartiendo. Continuamos la celebración de la Santa Eucaristia. Let these faithful Christians, Juan and Denver, duly joined in holy matrimony, they always enjoy health and low gain. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That he will bless their covenant as he chose his ten primary at Cana and Galilee. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That they be granted perfect and fruitful love, peace and strength. And that they bear faithful witness to the name of the Christian. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That the Christian people may grow and virtue day by day. And that all who are burdened by any need may receive the help of grace to come up. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. That the grace of the sacrament will be renewed by the Holy Spirit and all married persons here present. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For all those who have died, especially the relative of Juan and Denver. That they may know the perfect happiness and peace of their life. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayers. 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 Santo eres mi verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu. Nada que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, tu Padre donde vas a ser entregado a su pasión momentáneamente sentada, tomó, mandándote gracias, compartió y le pasó a su discípulo diciendo, amad y comer todos de él, que este es mi cuerpo y estará entregado por nosotros. Amén. 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 y se acumulará a su regla de los deseos. Ya no somos nuestros padres cada día, pero no nuestras estrellas, sino también no nos preocupamos a nuestros hijos. No nos puede distraer de nuestro Señor y líbranos de tu alma. Líbranos de todos los males, oh Señor, y concedenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, y vamos siempre libres de pecado, protegidos de toda fe y tu pasión, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú no estás en el reino de tu poder y de la gloria, conciente, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestro pecado, ten en cuenta la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedentes paz y unidad que ves y reinas por los siglos de los siglos. Y ahora el día de la boda, en vez de dar la oración de la paz, damos la bendición especial a Jessica Ayacuá, mientras le ponen el lazo. Dios nuestro, que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación modelaste a la mujer y al hombre, a tu imagen y a tu semejanza, constituís a cada uno de ellos como ayuda y compañía inseparable del otro. De modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándoles que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú, que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal, para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la iglesia. Dios nuestro, tú, que has tenido la unión del hombre y la mujer, y has bendecido esta comunidad establecida en el principio, con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira como da a esta hija e hijo tuyo, que unidos en matrimonio, quiere y desean tu bendición por toda la vida. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor, derramado en sus corazones, los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Conceda a tu hija el don del amor, de la paz, que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura, que confiere ella el corazón de su esposo, reconociéndola como compañera de igual dignidad, coheredora de la vida de la gracia, la siga respetando y amando en el amor con Cristo, ama a su iglesia. Que ahora, Señor, te suplicamos que este hijo y que tuya permanezcan ligados a la fe, a tus mandamientos, que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, fortalecidos por el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos, sean pecundos en hijos, padres y enganchados, vean a nuestros hijos y de sus hijos, y transcurrirá una ancianidad feliz, alcanzan la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora podemos compartir un signo de la paz de Cristo. Démonos fraternalmente la paz. As Christian Catholics that we are we truly believe that this is the most precious body and blood of Jesus Christ. So as Christian Catholics we come to receive the most precious body and blood with the alma of respect and veneration. For those of you who do not share this belief, you may remain sealed. So as Christian Catholics that we are we truly believe that this is the most precious body and blood of Jesus Christ. So as Christian Catholics that we are we truly believe that this is the most precious body and blood of Jesus Christ. So as Christian Catholics as Christian Catholics's songs has written on official priority and blood of Jesus Christ. So as Christian Catholics that we are we truly believe that this is the most precious doproblematica Castaneda in Jesus Christ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!